Pasión por Formosa, llamada a la hermosa, hace muchos años por el español, nacieron tus hijos y son de una raza. Bien, en esta noche de Pasión por Formosa estamos haciendo la valoración de nuestros ancestros, nuestros antepasados, los guaraníes que nos han dejado esta tradición de caña con ruda. Bueno, queremos ver otra vez la cartelera. Décimo, séptimo festival de la caña con ruda, donde los amigos se reúnen, lunes 31 de julio, a partir de las 21.30 horas, Club Sol de América, Catedral de la Cultura, homenaje a Don Eligio Saavedra. Actúan Tito Ábalos, Gustavo Galeano y su luna vallecera, Chango Paredes y Roberto González. En el escenario, que lleva por nombre Saturnino López, se vestirá de fiesta con la estelar presentación de Rigoberto Arevalo y su trío de siempre que vienen de Asunción, Paraguay. Apoyan este evento el Gobierno de la Provincia de Formosa, la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Formosa, Municipalidad de Formosa, Instituto de Asistencia Social, el IAS, Comisión Gremial Interna Banco Formosa Sociedad Anónima, Las Calas Hotel, Diario La Mañana y Peña Mundo Agüero. Ahora, un tema que es importante también para todo evento, ¿cuánto están las adhesiones? ¿Qué precios están? Sí, las adhesiones están igual que el año pasado. Y eso que tuvimos... No ha sufrido ningún incremento. Ningún incremento. Y eso que el dólar se disparó. La dólar, dijo el... La dólar. El dólar, sí, hoy aumentó mucho, pero está a 100 pesos. ¿100 pesos? Con silla, ¿eh? Con silla, sí, con una silla. Y después tenemos una tribuna que es 50 pesos. Lo que vamos a tener, creo que nos vamos a fallar este año porque siempre nos quedamos cortos con la cantina. La cantina... Van a reforzar la cantina. Está reforzada la cantina. Creo que el espectáculo es lindo. Yo sé que tenemos un público que al otro día tiene que trabajar por eso. Empezamos a las 21 horas. Les pido que vengan... A 21, no 21 a 30. 21 horas. 21 horas. Que estén ya. Las 9 de la noche. Que estén ya, ¿no es cierto? Porque creo que va a haber mucha... Hay ya demanda. Las entradas se van a... Como tenemos el sábado y el domingo, y estamos cortos también con la preparación... Las mesas. Las mesas se van a vender en el club el día domingo a la mañana y a la tarde. ¿Se pueden reservar esas mesas? Se pueden reservar. ¿Y a qué teléfono hay que apelar para hacer las reservaciones? Y el mío... Esperá que no me acuerdo. Porque vos no te llamás a vos mismo, por eso no te acordás tu número. No, yo me llamo. 44-22-85. 44-22-85. Sí. Ahí no le vamos a dar el... Le vamos a anotar la reserva, ¿eh? Porque las entradas se van a vender en el club. Claro. Esa es la reservación de mesas... Mesas y sillas. Y sillas. Y ya hay... Te puedo asegurar, hay 10, 12 ya reservadas. Ah, qué bueno. Y las mesas, ¿qué valor están teniendo? La mesa es 100 pesos. ¿100 pesos? Sí. Y la silla, este... 100 pesos. O sea, una mesa con 8 sillas... ¿900? 900 pesos. 900 pesos. Sí, está. 900 pesos. Sí, una mesa con 8 sillas serían 900 pesos. Bueno. Y la... Contarle la anécdota a ese hombre... Que no quería meter... Y quería pagar una mesa con 10 sillas, pero que no entre nadie. ¿De acuerdo? Ah, quería ser exclusivo él. Que sí, hay algunos que compran la mesa y compran 4, 5, 6 sillas. Pero no quiere que se siente nadie. No quiere que se siente nadie. Generalmente no son gente de acá. Porque viene gente de otro lado también. También. De otros festivales. Pero dentro de la línea, cuando hay mucha gente, sí, ya toda la... Digamos, el orden medio que se pierde un poco. Más si el artista es bueno y tiene buena efervescencia, es lo que menos... O sea, hay como un entusiasmo mayor cuando el artista realmente responde a las exigencias de la gente. Tiene mucho que ver con el repertorio y todas esas cosas. Y tienen buenos artistas y el... Rigoberto Orévalo tiene un repertorio excelente también, ¿eh? Vamos a ver. Sí, Rigoberto Orévalo es la segunda vez que va a actuar en el artista. La primera vez... O sea... Y anda con las guaranías, polcas y boleros. Claro. Ese es el fuerte... Rigoberto Orévalo integraba al grupo, al trío Los Bemoles. Los Bemoles, sí. Ellos grabaron, actuaron en el Club Sudamérica el 6 de noviembre de 1967. Cuando eran los bemoles todavía. Cuando eran los bemoles, ellos venían de Brasil a grabar su primer long play. Y el 6 de noviembre actuaron en el club. O sea, regresan después de muchísimo tiempo, pero solamente Rigoberto el que quedaba. Claro. El trío Los Bemoles. Antes de Aguilar, González y Arévalo. Sí, Aguilar falleció hace dos años y queda... Aguilar, que es González también. Lo que pasa es que Aguilar se presentaba con otro apellido. Exactamente. Caí González y Rigoberto son los que quedan. Osvaldito el que se fue. El que es Osvaldito el que se fue, sí. Es un excelente trío. Sí. Rigoberto no perdió absolutamente nada de la capacidad. Y con el requinto anda una maravilla. Muchísimo. Y ahora, digamos, todo tipo de música. Anteriormente... Sí, el fuerte es las Guarañas, Polcas y Boleros. El Bolero. Sí, el Bolero. Porque él se inspiró en Los Panchos. Con el requinto. Casi una misma línea. Pero es una excelente música. Muy buena. Así que excelentes artistas tienen para esta noche del lunes 31 de julio. Esperando los primeros minutos del primero de agosto. Exactamente. Se hace... La ceremonia comienza a las 23.45. Sube el cura. Alarga un mensaje. Bendice el pan con un mazo de ruda. El pan nosotros distribuimos. Y viene cuando llega a las 12, cada uno con su petaca brindamos y le damos el trago que es salvador para el mes de agosto. Ah, qué bueno. Esa es la ceremonia. La ceremonia. Y la gente observa y es impresionante como... Parece una misa, chico. En serio te digo. Algo litúrgico. Sí, la devoción. Una vez yo estaba sentado a uno de los festivales. Y viene un hombre medio ya con varias cañitas adentro. Y me dice, Nero, Nero, que... A la pucha, Nero. ¿Qué es lo que tenés más que hacer vos para ganar plata para tu club? Le traes la sede, que se levanten, que oren todos. Y tomen. Y le pegaba a la caña. Sí. Ese día se vende mucho la caña. Seguro. Que nos quede corta la cantina. No, en la caña teníamos ya hace tres días ya se vendió 600 botellas. Y 600 botellas son 600 personas ya. Y eso hace, ¿cuántos? Cinco, seis días. Generalmente la caña con ruda siempre llevó más gente. Superamos mil horas mismo. Más por la curiosidad, yo digo, todavía, que de ver la caña con ruda en la madrugada. Y es como un rito que se hace ahí. Y sobre todo, ahora viéndole a otros muchachos que están por cantar, ellos ya más o menos ya saben cómo es la ceremonia. O sea, la gente está ansiosa hasta la medianoche. Después se sueltan. Después de la medianoche ya se desatan. Se sueltan. Se sueltan todos. Qué bueno. Y lo bueno es que sigue siendo una fiesta para la familia. Sí. Que es fundamental. Bueno, ahora vamos a la música nuevamente. Buenas noches. Gracias por venir aquí al escenario de Pasión por Formosa, Tito Ábalos, con su compañero Fernando Yance. Son los artistas que van a estar también en la noche del 31 y 1 de agosto. El 31 de julio y 1 de agosto. Así es, muy buena noche. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, agradecidos al señor Vega por contratarnos nuevamente por el segundo año consecutivo. Bueno, nosotros somos Fernando Yance, de Bella Vista, Tucumán, radicado en Buenos Aires. Quien les habla, Tito Ábalos, de Villa Escolar. Y bueno, orgulloso yo como formoseño de poder estar acá en el Sol de América, ¿no es cierto? Así que muy contento. Villa Escolar por adopción, porque naciste en Empedrado Corrientes, ¿no? Así es, así es, sí. Pero ya, ¿cuántos años llevas en Villa Escolar? Y yo estoy de los 12 años, estoy en Villa Escolar. Tengo 36. No hace mucho tiempo porque sos muy joven. Sí, sí, no, no sé si soy joven. Pero con mucha trayectoria musical, artística. Bastante, porque desde los 6 años que estoy en la música, o sea, nunca agarré una pala, siempre estuve con la música, y es muy lindo, ¿no? Orgulloso de poder vivir de lo que a uno le gusta, que es muy difícil de vivir. Yo alimento a cuatro chicos con la música, y como me decía usted, estuve en varios escenarios, con mi amigo Fernando Yance, ya hace 6 años que estamos, y estamos transitando diferentes puntos del país, ¿no? Sí, yo sé que por muchos escenarios del país has estado incluso en Cosquín. Estuvimos en Cosquín, fuimos finalistas hace dos años, creo, representando a Formosa. En Malargue estuvimos en un encuentro... En el Festival del Chivo este año. En Malargue, en Mendoza. En la fiesta del Chamamé, tres años consecutivos en Corrientes. Y así ahora, bueno, me estoy acordando en Buenos Aires, bueno, estamos grabando un disco donde estamos tratando de escribirle a Formosa mucho la idea nuestra por ahí, si bien Fernando es tucumano, pero ya tiene puesta la camiseta de Formosa, escribirle a Formosa todo lo que más podemos, ¿no es cierto? Pintar a la Formosa, si bien nuestro repertorio es federal, hacemos de diferente ritmo musical, pero bueno, primero le cantamos a Formosa y después a lo demás, siempre. Ahí está. ¿Quién nos vas a cantar? Vamos a cantar un tema que para mí es de lo más lindo que tiene siempre, sin que se enojen los demás cantadores formoseños, este tema tan bonito que se llama Acurela Formoseña, del señor Inclave. Quiero el paisaje verde, el viejo río, quiero volver contigo donde nací. Quiero escuchas el canto de las chicharras, tomar aloca en una piragua, en una siesta de ñandutí. Quiero volver contigo para septiembre y quiero huelas, y quiero huelas, aromas de yerutí. Quiero sientas el tibio del sol naciente, sientas la piedra de mi simiente, una mañana muy morotín. Ya verás qué linda es mi tierra, murucuyá, de verás un chororón. Ola fresca y mansa hierba, ya verás qué linda es mi tierra, murucuyá. Ya verás, la gente allá es como tú, buena y sincera. Mi tierra se llama Formosa y es la frontera más hermosa, ven que te llevo a la orilla donde yo nací. Mi tierra se llama Formosa y es la frontera más hermosa, mi tierra queda en la ribera de amor Panambí. Ya verás qué linda es mi tierra, murucuyá. Ya verás, ya verás, la gente allá es como tú, buena y sincera. Mi tierra se llama Formosa y es la frontera más hermosa, ven que te llevo a la orilla donde yo nací. Mi tierra se llama Formosa y es la frontera más hermosa, mi tierra queda en la ribera de amor Panambí. Qué hermosa canción, ¿eh? En castellano, mechado con el guaraní. Así es. Que es aquí nuestro estilo en la región formoseña, en esta parte en el este de la provincia de Formosa. De Quinclave. De Quinclave, así es. Bueno, José María Tito Ábalos, que se siente más formoseño por... Dijiste que sos de Villa Escolar. De Villa Escolar. Te olvidaste de tu empedrado, entonces. No sé si me olvidé, pero tengo esa carencia, como quien dice. Un decir, un decir. Un decir, sí. Sí, un decir. Mira, las veces que me voy al chamamé, por ejemplo, bueno, tengo que decir, porque si no me van a echar de corriente. Mi madre le tengo un empedrado todavía, así que, bueno, tengo que aclarar por ahí. Lo que pasa es que es medio largo, nací empedrado, vine en Villa Escolar. Y en realidad, sí, tengo que decir la verdad, porque mi amigo siempre me dice, nací yo, por casualidad, en el hospital italiano. O sea, que soy más porteño que... Ah, naciste en el hospital italiano de Buenos Aires. En Buenos Aires, capital federal. Sí. Así que, bueno, pero es largo, entonces siempre, aparte que le amo a Formosa, y tengo, bueno, mis familias, mis hijos ya que están ahí en Villa Escolar, represento a Formosa. Sí, me consta que es así. Bueno, gracias a ti, Tito Ábalos, por tu hermoso canto. Y porque vas a darle una noche especial también en la fiesta del... o en el festival de la caña con Ruda, en el Club Sol de América. Seguro, así va a ser, ahora estamos con Fernando Armás, pero bueno, tenemos percusión, tenemos bajo, o bajo sería, somos una banda bastante grande, y donde hacemos diferentes canciones, ¿no? Oriundo de Buenos Aires. Yo en realidad de Tucumán. Ah, de Tucumán, perdón. De Tucumán. Yo viví de Tucumán, de 21 años, y de ahí me fui a estudiar música a Buenos Aires, y también ya me quedé por esos lados. Ajá. Siempre amenazo que me voy a venir a vivir acá. Hasta ahora no pasó de la amenaza. Ya tomó el agua del Bermejo, pues ya sonó. Pero qué lindo suena la flauta dulce, así en nuestro folclore, ¿eh? Sí, sí, está bueno, está bueno innovar. Una hermosa conjunción hace, ¿eh? Muchas gracias. Bueno. ¿Un tema más puede ser? Sí, vamos a hacer una chacarera que nos pertenece, que se titula La Orejana. Este va a estar en el próximo CD. Virgen Niña es formosa, quien jamás fue conquistada. Tierra, arisca, ríos de trenzas, los extraños la llamaban. La nativa de piel verde, es mi tierra bien amada. Recorriendo voy mi tierra, en las notas de una copla. Por Bermejo, Ramón, lista, piranela y sí, formosa. La orejana que se apura a besar a la buena moza. Me transporta un camalote por bañados que me amarran. Por matacos y patiño, pilagas y pilcomayo. En las alas de un carancho viajo recorriendo el pago. La orejana no es de toda, solo de la más hermosa. Lleva un canto engalanado para que bailen las mozas. Orejana violinera, chacarera de formosa. Virgen, niña, que en mi infancia con tu arrullo me acunaran. Puyo y un biguas y chuñas en su canto me llevaran. A recorrer los esteros que vieron crecer mi alma. Si los tobalos, matacos, pilagas fueron raíces. En la sangre van activa, la sabía que a mí me diste. Tierra gaucha que hoy anida sueños nuevos que me viste. Vuelta entera a mi provincia, arrimadita de estrellas. Pilcomayo riega el canto que en mi tierra dejó huella. El vermejo en su espejo hoy medita chacarera. La orejana no es de toda, solo de la más hermosa. Lleva un canto engalanado para que bailen las mozas. Orejana violinera, chacarera de formosa. Una chacarera bien formoseña, ¿eh? Así es. Nombrando los distintos departamentos que hacen a la provincia de Formosa. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y ya retornamos con más Pasión por Formosa.